Estuve hablando con Ezequiel de ritmos sexuales y esto fue lo que me contó. La diferencia de ritmos sexuales es otro problema sexual de las parejas. Exacto, eso se llama discronaxia sexual o disritmia sexual. Es un problema muy frecuente en las parejas que de repente uno de los dos tiene una necesidad, más que nada de tipo físico, más alta que el otro. O sea, por ejemplo, así como hay gente que come mucho, hay gente que come poco, es un tema biológico, también pasa lo mismo con el sexo, hay personas de mucha necesidad y personas de necesidad muy baja. Entonces cuando se encuentran ocurre que, por ejemplo, el hombre quiere todos los días y ella quiere cada 15 días, dos veces por mes, otras veces no es tan grande la diferencia, entonces no se nota, pero realmente cuando hay una diferencia notable, marcada, eso provoca dificultades porque es difícil negociar una situación tan distinta, tan diversa. Entonces, bueno, a veces los terapeutas podemos ayudar haciendo que la persona que tiene un ritmo más bajo por medio de las fantasías, por medio de la búsqueda de un estímulo, aumente un poco ese nivel de deseo y que la otra persona tenga una descarga, entre comillas, alternativa, como puede ser una masturbación, por ejemplo, solo o en pareja. O sea, buscamos como una negociación, un consenso, que se acerquen un poco más y a veces las parejas están satisfechas con ese nuevo contrato que tiene a nivel sexual. Lo importante es que hable. Claro, que hable más que nada para evitar las distorsiones conceptuales. O sea, porque bueno, siempre pensamos que el que tiene menos ganas, bueno, tiene un problema, se suele a veces peyorativizar la situación, es frígida o no sé, una cosa así, y a veces el que tiene el ritmo más alto se lo cataloga como adicto al sexo o algo por el estilo, ni una cosa ni la otra. Hay que hablar como para ver realmente con qué tiene que ver esto. Ya lo sabemos.